Venga, vamos con el viernes 5 Y es el día 7 Creo que empieza ya la PlayCon Y bueno, vamos que Con el consejo del viernes 5, que es Hasta en los días más normales pueden pasar cosas Interesantes Que es tendencia máxima es el What's Cats Y después los cómics Que es el What's Cats este Encargos Entregar un paquete a Altea Tengo que recoger un paquete en Kiwi ¿Y dónde está el Kiwi? Porque esto es lo que no me ocurre Ahora veremos el mapa Vamos a ver, vamos a ver, ahí está Live No te quedes sin tu copia de What's Cats Ya disponible Están volando Tengo que ahorrar Que si no no entro en la PlayCon La PlayCon Vamos a ver Vamos a ver dónde está el Kiwi este Ah, vale, la tienda de ropa Vamos, de la tienda de ropa Aquí, en Alteas Perfecto, fácil Vamos a hacer la misión Entramos en la tienda Kiwi Cogemos el paquete Y ahora con la dependienta Entramos en el paquete Y después ya vemos Tendría que hacer algún vídeo por fuera O de estos que te haces de foto O algo Pero echando la luz Hasta que me compre Una gafa de televisión nocturna Venga Galaxy Disco Ah, esto es por la noche Vale, que es una discoteca esta Digo yo Ay He comprado esto sin querer Quería ver qué era Me cago en Devuelveme mi dinero Si pulsas te lo compras Directo No voy a No consigo No lo voy a conseguir No voy a poder Entrar en la PlayCon Vale Vale, está justo aquí a la derecha Qué desastre Me he gastado como Casi 100 monedas Tío, creo No me dan 100 monedas No me dan 100, pero Menos de 2 horas Vale Vale Pues hemos entregado el paquete Que no quiero comprar nada Que tengo que ahorrar 500 monedas Y me he gastado ahí No sé cuántas Ahora vamos a ver cuánto me he gastado 98, tío 100 monedas Me he gastado 100 Go mi me he gastado No me he gasto No me he gastado No me he gastado Lo No, no No, no